Hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos con una nueva personalizada con nuevos suscriptores y estoy aquí para seguir espameando el torneo 1 vs 1 que llega este fin de semana básicamente ya somos 100 suscriptores estamos creo que ahorita mire y éramos 93 yo creo que el día de hoy ya se completarán los 100 para que alguien sea el afortunado y se pueda llevar una cajita misteriosa en el torneo 1 vs 1 que se realizará el día de mañana sábado o el domingo estén muy pendientes en facebook ya saben para participar hay que estar suscritos al canal y estar en facebook ok abajo en la descripción yo dejo los links para que se agreguen al grupo yo los acepto y ahí voy a estar subiendo toda la información vale que tryhards por estar hablando entonces ya saben se suscriben y se agregan al facebook es lo único que hay que hacer para participar en este torneo nada más que decir vamos a saludarlos a todos vamos a saludar a os deus ragabom poseidon goquaz figol y en el equipo contrario tenemos a el mejor hector noob cadabu andresito y andres lo aguant si andres lo 27 y como vemos subimos un invade tremendo mi bot no cubrió pues yo salí tarde de la base por saludar a mis amigos pero vale no pasa nada son personalizadas para que todos aprendamos y nos riamos un poco vamos a pushar un poquito aquí rápido ya que tengo un poquito de desventaja quien se llevó la sangre se la llevó y me toca tener mucho cuidado porque tienen al chino en la jungla y todos sabemos lo peligroso que son los gang del chino del chino de la china muy buen trabajo por parte del top y no me había dado cuenta tampoco que no tenemos jungla no me había dado cuenta que no teníamos jungla no me había dado cuenta que no teníamos jungla esperemos a ver que sucede tenemos a un Lucian top que está ya 3-0 volvió lo que es el jungla pero como que no quiere junglear me cogió por la espalda me cogió por la espalda si me quedó ahí lo hubiera podido matar pero es mejor no dar ventaja porque ya regalé una muerte estúpidamente estoy farmeando una mierda debe ser porque me acabé de levantar y tengo todavía las pichas en la cara pero estoy farmeando una mierda y tengo todavía bueno ya tengo flash ahora si puedo jugar un poco más agresivo intentar matar al Yashuo aunque está muy pero muy defensivo creo que no pensaré atacarme bueno vamos para bot ya que en mi no podemos hacer nada no podemos hacer mucho que están súper está súper defensivo el Yashuo Dios como se salvó como se salvó la verga what the fuck como se salvó no increíble como se me salvó y estoy jugando una puta mierda a ver Víctor puede mejorar uno de sus hechizos básicos ay esto lo cambiaron lol esto yo no me había dado cuenta que lo habían cambiado Víctor puede mejorar uno de sus hechizos los hechizos básicos cómo funcionará esto o sea yo compro este ay puedo aumentar y si compro el siguiente puedo aumentar otro lol la verdad no sabía de este cambio vamos a matarlo que bien entonces mejoraremos el tercero y se mejorará el tercer hechizo creo que Yashuo no intentará pelearme oh my god la tire muy tarde yishis como se me como queda de vida intentaré presionar aquí la línea de mid a ver si viene el el chinchado aquí y deja de estar jodiendo a los de bot preparando un camino y otro vale yo lo he dejado a la tarde 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 Quietos ¿Vamos a flashear? ¿Vamos a flashear? ¡Oh my god! Casi me mata Jinx Tenemos básicamente a Jayz support Osea cuando debería ser al revés Jayz en top Jayz en top Y Lucian Y Lucian en el bot No pero es que estoy Estoy tirando las habilidades Una mierda Bueno ahí salió bien Ahí era para hacer Dragon Warwick Si ves el video hay que aprovechar Aquí está Ah ok No ahí es que no hay Pero pues no Ninguno de nosotros sabía Que no había Vamos a paralizar el El lobito este Esto que es como un pavo gigante Y aquí tenemos a Deus jugando con Lucian de top Que le está yendo muy muy bien So close Aquí probando al Victor Que hace mucho tiempo no lo usaba Vamos a ayudar aquí al No pero yo creo que lo puede matar Solo y efectivamente Lo que me toca es mirar como me armo con Victor Que yo creo que estoy ahí mal armado Ya que me arme este núcleo X El 2 Muy rápido Hay que mejorar solo una habilidad Y esperar para mejorar las otras En un juego tardío Pero así de una No creo que sea muy buena idea No creo que sea muy buena Casi muere Vamos a meternos a la acción Mierda Como no lo pude matar yo Bueno es hora de retirarnos Vamos a armarnos esto Que por lo general está muy mal Hacerlo de primeras Menos que llevemos muchísima ventaja Pero es que ahorita Básicamente me estoy armando troll O sea no sé ni que fue lo que hice Pues para probar Que era lo que hacía El S El núcleo Porque la verdad No lo había visto Hace mucho no jugaba con Victor Y Victor alcanza La cima de su poder Y puede mejorar la tormenta Del caos Además de sus hechizos básicos Ah ok Parece que Al llegar al último Mejoramos el poder Del De la última No me había dado cuenta Pensé que íbamos a mejorar El campo gravitatorio Y ya O sea los tres Y ya Pero veo que no No Shhh, como los explote con esa ulti ahí Lol Oh my god Oh my god This Morgana OP Muerto, prender OP Vamos a mejorar esta, a ver que tal A ver que sucede Dice Víctor Alcanza su poder, su máximo poder Mejora Tormenta del Caos, además de sus hechizos básicos Ah ya, mejoré, o sea, esta es automática Tormenta del Caos se desplaza un por ciento Veinte por ciento más deprisa Además de que da quinientos de mana Esta queda, o sea, da ciento cincuenta de mana y veinte de habilidad Dobla las bonificaciones Yo la hago allá, veo, veo que O sea, este ítem podría fácilmente reemplazar Al, al que Al, al, a la vara de las edades Que es un ítem que pues me gustaba Oh, que es esta mierda Que me gustaba mucho hacerme Con Víctor Porque pues por la falta de mana Que surgía Me armaba O sea, evolucionaba Para que fuera mejor El rayo de la muerte Antes solamente se podía Mejorar una sola Uy, claro, se desplaza muchísimo más rápido Yo diría que más de un veinte por ciento Pero es que la falta de mana Un AP mid sin mana O sea, es como Es como un ADC sin Sin sus ataques básicos Entonces por eso es que me gusta tanto Hacerme la, la vara La vara de las edades En todos los ítems En todos los ítems, LOL En todos los En todos los AP AP mid Bueno, no, pues no Lógicamente no en todos Pero sí en la mayoría Oh my God ¡No! Casi me muero otra vez Por la torre Bueno, me voy despidiendo amigos Espero les haya gustado Si quieren hacer parte De estas personalizadas Oh my God Si quieren hacer parte De estas personalizadas No olviden darle like Suscribirse Agregarme Al grupo en Facebook Y Nos vemos hasta la próxima Recuerden el campeonato Uno versus uno Preciso están llamando Al local de la casa Nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!